Me duele Me duele mucho Pero no, no es lo que me duele el cuello Lo que me duele es que no me pude llevar ese campeonato a casa Pero bueno, siempre habrá más oportunidades Siempre las habrá Me voy con el buen sabor de boca De que todos ustedes, mi querida gente de Japón Me han apoyado una vez más Una gira más La quinta gira consecutiva que tengo aquí En New Japan Pro Wrestling Y ustedes siempre, siempre me han apoyado Minasan Itzumo Uwe, arigatou gozaimasu